Siempre que os damos las gracias no estáis todos por el curro que hacéis en todos los días que vivimos. Entonces agradeceroslo. Antes de nada, yo si no me equivoco y las cuentas no me fallan, o hoy o mañana, hace 15 años que estuve aquí por primera vez. 15 años. Pues ese vídeo está en YouTube. Está en YouTube. Entonces, la mejor manera de daros las gracias al final es que hemos compuesto una canción para hablar. Hostia. Entonces, la vais a escuchar vosotros por primera vez. Vale, vale, vale. Así es la canción, como mola. ¿Vale? No seáis muy cabrones. Ahí, ahí. Que mil y más de mil mariposas vuelan en mi interior, haciéndome sentir tantas cosas que me dan calor. Y sin más el grupo empieza a tocar alrededor. Todo empieza a brillar y tú y yo, sin miedo a bailar. Y solamente tú, solo tú, solo tú, puedes darme lo que quiero. Tú, solo tú, siéntelo. Es el black que llevas dentro, mirando en el color de sus ojos, que pude adivinar todos los sueños que llevas dentro. Y tú, solo tú, solo tú, solo tú, puedes darme lo que quiero. Tú, solo tú, siéntelo. Y es el black que llevas dentro. 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 Es el black que llevas dentro.